Surge fruto de una casualidad, estaba viendo un documental sobre refugiados en el Mediterráneo y le hacía una entrevista a dos chicos de las puertas de Cruz Roja. ¿Qué pasa? Que siempre que habían la herta de naufragio, ellos eran los primeros en llegar. Pero imagínense, cuando ellos llegaban se encontraban 60 o 70 personas ahogándose a la misma vez. Entonces yo con esta idea me fui a la cama y digo, oye, ¿por qué no hacer algo al respecto? ¿Por qué no hacer algo pequeño, ligero y compacto, que se pueda lanzar desde una distancia segura y que simplemente al contacto con el agua se infla automáticamente? El producto, pues, es este que está aquí, viene en el packaging con una caja y ¿qué tenemos dentro? Pues nos viene una funda impermeable, también viene con un mosquetón para pescadores que podemos enganchar en la cintura y dos pegatinas, no son para publicidad ni promoción, simplemente es para indicarte a ti que tú llevas uno, que tú seas un punto de referencia y tú seas un posible rescatador. Lo que queremos hacer con OneUp es crear una red de seguridad en la que el ciudadano sea el protagonista. En Canarias, la comunidad autónoma en España con más muertes por aglamento, 93 personas murieron el año pasado y el 80% turistas, pues, ¿por qué no obligar a los hoteles o por qué no hacer de alguna forma responsable a los hoteles en participar en esa red de seguridad? Al final con OneUp, ¿qué hemos hecho? Reducir 20 veces un aro tradicional. Siempre lo comparamos con un extintor, puede tener mayor penetración en el mercado. Hoy en día, pues, tenemos restrictores en todos lados, ¿no? Pues, al final, ¿qué cuesta tener un OneUp en la guantera de un coche? Llevamos siete meses comercializando, pero unos tres años desde que surge la idea. Aquí le mostramos uno de nuestros partners más importantes, como es Cruz Roja a nivel nacional, Securitas en Noruega, por ejemplo, todos los coches de Securitas en Noruega, que se encargan de la vigilancia de playas y zonas portuarias, tiene un OneUp en su interior. Entonces, pues, él me contaba su idea y, oye, esto lo tenemos que sacar a nivel internacional, ¿cómo haríamos? Y tal. Y a mí se me ocurre la idea del crowdfunding. Y gracias a esa campaña, no solo hemos hecho una prueba de mercado real, de la que tenemos mucha información, pero además nos ha servido para encontrar distribuidores. La campaña lanzamos a nivel mundial, aunque principalmente la localizamos en Estados Unidos. Y la verdad que muy bien, en 20 días nos conseguimos financiar el 130%, conseguimos arreglar unos 37 mil dólares en 20 días. Y con ese dinero, pues, fuimos a China a fabricar nuestra segunda producción, pero nuestra primera producción ya lista para el consumidor final. Desde el mes de septiembre, que empezamos a comercializar hasta ahora, llevamos más de 200 mil euros facturados. Entre nuestros partners, pues, hemos tenido tres premios. El premio Philip Morris a la innovación, Vitalia, la mejor startup social, y el premio AG, pues, a la innovación también. Y aquí les presentamos nuestro próximo proyecto, que saldrá a la luz ahora en marzo o abril. Empezará nuestra prueba piloto en las Palmas de Gran Canaria. Y lo que hemos creado ha sido un tótem de seguridad. Digamos, como un punto de seguridad inteligente. Es un tótem de 1 metro 70 aproximadamente de altura, con una placa solar, una luz de alarma, y está conectado a la 112. Desde que yo abro esa puerta, mando un aviso a la 112 como que hay un problema, y dentro puedes coger 4 o 5 marcos. Para nosotros es muy importante el branding. De hecho, pues, me gustaría ser el clínez de los aros salvavidas, ¿no? El día de mañana. Apostamos por el proyecto a nivel crowdfunding, apostamos por una divulgación un poco más masiva a nivel de redes. Colocamos 75 mil, digamos, likes o acciones en 24 horas, que fue realmente algo muy interesante, porque vimos que la cabida del producto en el mundo era total. Todos los sistemas de la industria se basan precisamente en la descentralización y el peer-to-peer, que persona a persona nos podamos dar un servicio de cualquier tipo. Pero si hay un producto que realmente es espectacular, que por sí mismo funciona, que realmente tiene oportunidades de poder llegar al mundo de una forma completa, solo por el valor del producto, porque esto, si llega al mundo, va a salvar miles de vidas, y con una nos estamos conformando. Este mundo es transparente, no hay forma de ocultar información, todo es visible, es veraz, lo que ocurre dentro es absolutamente cierto, porque el sistema te hace perder tu idea si realmente no estás diciendo la verdad. Es inmutable, nada se puede cambiar, porque todo ha quedado grabado y todo el mundo tiene la misma información. Y además, en el mundo financiero, es deflacionario. ¿Cuál valor tiene algo dentro de este mundo? El valor que le dan los usuarios. Cuando llegamos a poder utilizar blockchain, significa que estamos permitiendo que el mundo, de forma completa, y si se muestra interesado por el producto, pueda llegar a participar con cualquier cifra, sin la necesidad real de tener el producto. Hemos generado un número finito de unidades que se convierten en títulos de valor. En este momento, quien está participando, sabe que tiene una parte de esos 200 millones de tokens. Se están comercializando un 62% de todos esos 200 millones de tokens. Estamos haciendo las cosas realmente para que pueda ser completamente seguro, tanto para los partícipes como para, por supuesto, el proyecto y lo más importante, la marca, el producto. Estamos haciendo diferentes rondas de participación. La primera ronda es la ronda inicial privada, donde permitimos que gente, hablando de tú a tú, puedan entrar con una participación inicial donde tienen un bonus o tienen una participación extra de un 100% de regalo de todo lo que compren. Todas las demás rondas, que es la inmensa mayoría del proyecto, cae solo. Lo que queremos es que esto llegue al mundo de una forma completa, total. Por eso, la mayoría de los ingresos que se producen se producen para fabricación de producto. Estamos fabricando por cientos de miles y lo estamos fabricando para rebajar los costos, haciendo que los partícipes en las fases públicas de este proyecto lleven WANAP a casa. Pero al mismo tiempo, hemos destinado decenas de miles de unidades para repartir de forma gratuita a las ONGs que están hoy salvando vidas en todos lugares. A quien participa en fases primarias, como en este momento, está recibiendo un 100% de bonus. La segunda fase donde hay WANAP, que es en este caso para los partícipes, en todas las rondas públicas, quien compra 2.000 tokens, se le va a enviar una unidad física a su domicilio. Y el último y más importante en este caso, aprovechando la tecnología blockchain, es el programa de contribución económica a quien posee tokens. Estamos haciendo que por cada unidad vendida en cualquier momento de la historia del producto, 5 euros se repartan entre todos los partícipes del producto. Tenemos que llegar a todos lados. Esto se tiene que convertir en un sector de incendios que haya allí donde haya realmente un riesgo. Esto es una oportunidad de poder salvar vidas y vamos a aprovechar todos los recursos y los recursos implican realmente el despliegue a todo nivel y ya está todo preparado para poder hacer el lanzamiento de una forma global. Tenemos un mercado inmenso con targets diferentes, con públicos diferentes, solo con pequeñas introducciones en el mercado es muy fácil vender millones de unidades porque esa realmente es la magia que nos permite en este momento blockchain. Tenemos una oportunidad de quien está adquiriendo un producto a 12 céntimos que pueda valer un euro, cinco euros, diez euros. Estamos hablando de pequeñas revalorizaciones en comparación con lo que este mundo permite. Las ideas maravillosas sin ejecución solo se quedan en eso, en quimeras, en pequeñas iniciativas, salvo que realmente utilices el factor multiplicador del valor de la idea y lo lleves al mundo porque entonces la ejecución vale millones. Y esos son los millones de one-up que se van a vender en el mundo. ¡Gracias!